Secai wo Homoshirok Shubu no Waru 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 chishjunta Yo Muy buenas a todos chicos chicos Que tal como estáis espero que estéis bastante bien Vamos a comenzar el avance del capítulo número Cuatro Si Sí Tenía razón El episodio número 4 de ¿Cómo se llama? De Ishekei Cuarte En fin A mí me está gustando, me está haciendo súper gracioso Uy, me he hecho un daño Me ha agarrado un poco la pierna El pantalón Bueno Que eso Que está bastante bien A mí me está gustando mucho Ishekei Cuarte Me está pareciendo súper gracioso, de verdad Está bastante bien Así que sin más dilación, vamos a comentarlo, vale Disfrutad del avance Vale Vamos a ver el subtitulado Antes de hablar Que si no Que si no Me da el buen de cerebro Yo que sé Pongamos el caso, vale Vale, ¿qué dice? El nivel de la clase es demasiado Pero Solo necesito mantener el nivel de la clase abierta Muy bien Es el episodio de Ishekei Cuarte Un pequeño compañero de clase ¿En cuál historia? Vale Me vais a matar porque los nombres Si yo soy sincero No me lo sé, vale Solo sé Los romances Que este está enamorado De nuestro cabal Calaverita Este también Creo recordar Vale Son los de Overlook Todos estos son los de Overlook Que han salido Que el profesor está tardando Vale Aquí vemos Que ha pasado Suaru Y el de Konosua No me acuerdo Lo siento Y el otro es de Rezor Vale Y parece que se quieren enfrentar O algo así O sea, los dos Tania con el de Overlook Y Verás tú La que va a salir Va a salir Un desastre aquí Una crisis Es que no sé qué más comentar Vamos a la página web Ahora Como siempre sabéis ya Últimamente es Grabo Y edito a la vez Vale Gracias por subtitularte Eres un ángel No se ha subtitulado Todavía es increíble Genial Pone Ains y Tania Entrar en un estado De atención inmediata Sin embargo La situación Cambia completamente Con la palabra de Ainsu Por otro lado Suaru Lanza una cierta Pregunta En Kazuma Kazuma Es verdad Kazuma era Pues eso Básicamente Lo que decía Que ¿Cómo se llama? Ah, vale El último capítulo Se quedó en plan El demonio este Que tiene ¿Cómo se llama? A ver si sale Este Dice que este mundo Es básicamente Para como Un tipo de prueba O algo así Para ver Qué tal nuestras dotes O algo así No lo entendí muy bien Bueno, no lo entendí No me acuerdo Muy bien ya Y básicamente Todos tienen la intención De que llevarse bien Para salir de aquí rápido Y bla 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 Pues eso Como estaba viendo A Kishuaro Y a Kazuma Los dos hablando Realmente Son humanos Este fue Teletransportado Por lo que he visto Un poco por encima Debería hacer el nombre Viste entero Nada No me sé la historia Nada Pero por lo que he visto Encima Suaru fue Teletransportado Al mundo A otro mundo Estaba cansado Tanto por videojugos Y acabó En otro mundo No me sé la historia No me sé Creo que muere Creo Y va al mundo De Konsumo Creo No lo sé Tania Pues creo que Si muere Y luego La reclamación En Dios La convierte En una niña Bla bla Luego tiene Poderes mentales Lo llaman A la guerra Y bla bla Pues no me lo sé Así que Pasando Es que Lo siento por no comentar Mucho Porque es que No me sé No me las he visto En ninguna Las cuatro Lo siento mucho Pero A mi me está gustando Me está haciendo gracia Y todo O sea Luego cuando Lo haya visto Las cuatro Lo mismo diré Hostia Esto Se refiere a esto Y esas cosas Así que Mi parte Nada más Aquí lo dejo Me pongo a grabar El Kenyanomago Porque todavía Imagino Que está Sí Todavía está en 34% El video De Tartano Yusa Y por mientras Me voy a poner A grabar El de Kenyanomago Lo dejo listo Y ya está Porque De Juno Creo que todavía No ha salido No ha salido Todavía Vamos a comprobarlo Uy Se me cae Vamos a comprobarlo Por si acaso Porque Hace una hora Por lo menos Que yo lo he visto No me ha salido Nada De Juno Pero no lo sé Pero no lo sé Lo vemos ahora Sí, sí Pero Juno Juego No Juno Juno anime Juego no anime ¿Vale? Por favor No lo veis Estoy viendo Todavía sale hasta el 4 Hasta el 4 Solo se ha quedado No ha salido más Así que no sé Se supone que sea mañana el capítulo Pero no ha salido Un avance Bueno Digamos lo mismo Porque su mensaje Se supone que no ha salido Ayer O hoy Y ha salido Por la madrugada Y yo en plan De joder Qué buena historia Y lo de la sensei Igual Ha quedado más tarde Bueno no sé Así que bueno Ya lo habéis visto No hay que que ya no Ahora lo comentaré Luego Así que nada más Vale Ahora sí Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!